Y le damos lectura a la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que está en Filipense 1, 18 al 21. Estos cuatro versículos le daremos verso, le daremos lectura, porque aquí se tratará la palabra de Dios. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Qué tremendas palabras del apóstol, que yo creo que las repetimos muchas veces. Para mí, el morir es Cristo, y el morir es ganancia. Toda la iglesia la ha repetido a lo largo de los años. Yo creo, mucha, una gran cantidad, millones de cristianos lo ha repetido, sin realmente entender el sentido de lo que el apóstol decía, inspirado por el Espíritu Santo. Porque yo siempre os he dicho que es muy fácil repetir cosas, ¿cierto? Pero es mucho más difícil esas cosas, internalizarlas, llevarlas al corazón y llevarlas a la práctica. Yo creo que cada uno de ustedes, si se hace un análisis profundo, tiene que reconocer y confesar ante Dios. Señor, por muchos años dije esto, o siempre he dicho esto, pero me doy cuenta ahora por tu palabra que nunca lo he vivido. Que ha sido algo que ha salido de mis labios solamente. Bueno, el Señor nos quiere aclarar esta noche. Estamos viendo, ¿no es cierto?, la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo había sufrido Pablo? Estaba preso, ¿no es cierto?, en Roma. No estaba en una cárcel todavía. Estaba, se cree, ¿no es cierto?, en un... Arrendaba una pieza, pero estaba custodiado. Estamos bajo custodia. Su primer encarcelamiento, ¿no? O la primera vez que fue en la defensa del Evangelio llevado a Roma. Y había sufrido mucho, tanto de los de adentro como de los de afuera. Los de afuera querían matarlos por predicar a Cristo y los de adentro lo molestaban y le hacían la vida cada día más difícil. Y yo creo que porque la iglesia odia muchas cosas de la palabra de Dios, es que la iglesia no entiende la lucha que va a haber siempre entre el bien y el mal dentro de la iglesia. Siempre. Se vivió desde el principio y se vivirá hasta el día que Cristo venga por su iglesia. Porque hasta ese día Satanás tratará de arrebatarle a usted ese tesoro tan precioso que Dios le dio, que hoy día no se ve, está oculto en vasos de barro. Cuando dice la Biblia eso es que está dentro de un cuerpo humano que se desvanece, que se agota, que se enferma, que día a día se agota, se cansa. Y ese tesoro está aquí dentro. Y ese tesoro es Jesucristo. Aleluya. Atesoremos lo que tenemos, hermano. Aleluya. Nada de lo que tengamos en este mundo se asemeja a lo que el Señor nos ha dado. El apóstol Pablo lo logró entender pese a todas las vicisitudes de la vida, pese a todos los conflictos de los que predicaban por envidia, como veníamos viendo en los versos anteriores, algunos que buscaban maneras, ¿no es cierto?, para hacerle daño, hablando del apóstol, diciendo cosas del... Pero él no lo tomaba en cuenta. Porque al final de que lleguemos a estos versículos, espero que comprendamos el significado de lo que es para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces, después de todos los problemas, Pablo le dice a los filipenses, ¿qué pues?, así comienza, haciendo una pregunta, ¿qué pues?, todo esto que lo he dicho, ¿acaso será algo que me frenará a mí para predicar el Evangelio o no? Y él mismo responde, hermano, que no obstante, de todas maneras, como dice, ¿no es cierto?, ¿qué pues?, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré a uno. Aleluya. ¿Qué es lo que quería decir el apóstol? Parafraseándolo en otras palabras, hermano, que si ha sido provelloso para la causa de Cristo, incluso por pretexto, aunque hayan predicado por pretexto, él decía, si esto es beneficioso para la causa de Cristo, ¿no es cierto?, incluso por pretexto de sus detractores envidiosos, él se gozaba. Yo creo que la gente que odiaba a Pablo, hermano, lo que más le desesperaba, que le daban y le daban, y Pablo, como si le rozara, como si le pasara por el lado. ¿Me entiende? Es lo que yo le he dicho a usted de la persona que odia, la persona que odia, se le llega a desfigurar el rostro cuando ve a la persona que odia, y a veces la persona que es odiada ni siquiera sabe que lo odia, o que le daban y le envían, ni siquiera sabe. Entonces cuando la persona que odia pasa al lado, y la persona no está ni ahí, y va a decir, 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 y Porque si uno de esos ganaba un alma, entendía, Pablo, que había gloria para Jesucristo. ¿Cierto? Porque no se olvide, y esto nos cuesta entender a los predicadores, a los que estamos arriba de un púlpito, lo he visto muchas veces, el endiosamiento, no es cierto, endiosamiento, no sé si estará bien dicha la palabra, o el hacerse Dios arriba del púlpito de muchos predicadores. Que si Dios usa y si Dios salva al alma, parece que creyéramos que somos nosotros, y no somos nosotros, es el poder de Dios. El hombre no puede hacer nada, ningún hombre puede cambiar ni transformar una vida en él. Solo el Señor lo hace. Y Pablo lo entendía, entonces, aunque sean sus detractores, porque algunos pueden decir, si estuviera mal, Dios no lo usaría. Pero a lo mejor está mal y Dios lo usa igual, por amor a las almas. ¿Me entiende o no? No se olvide que la Biblia dice, hermano, que si no habláramos nosotros, las piedras hablarían. ¿Sí o no? Y hoy día hay gente mundana, científicos mundanos, que son piedras, que dicen que no creen en Dios, que son ateos, y están anunciando que algo catastrófico viene al mundo. No sabemos cómo, pero algo va a suceder. No están mostrando las explosiones solares, no está mostrando el comportamiento de la Tierra, el calentamiento global, no está cambiando el cambio climático. Cualquier persona inteligente con dos dedos de frente sabe que algo va a suceder, que esto no es normal. De acuerdo a los parámetros de mediciones del universo y de la Tierra, hay algo que no está funcionando bien. Y ellos se parten la cabeza. Pero nosotros sabemos, porque la Biblia lo había dicho, que al final de los tiempos que habría, peste, hambre, pestilencia, violencia, hermano, lo que nunca habíamos pensado ver en nuestra nación, estamos viendo. Y estamos siendo sobrepasados, las policías, todo ya no hay orden. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dijo que así sería. Sería como los días de Lot, sería como los días de Noé. Si usted que es cristiano va a esos tiempos en la Biblia a leer el libro de Génesis, el libro de Lot, o sea, el libro de Lot, la historia de Lot, perdón, la historia de Lot, ¿no es cierto? Y la historia de Noé, se va a dar cuenta cómo era el mundo. Estamos viviendo lo que la palabra de Dios dice. Así que el apóstol no se preocupaba. Yo no me preocupo, hermano, si Dios usa a un mentiroso para que se salve un alma. Porque alguien dirá, pero ¿cómo? Dice el pastor, claro. Si aquí, Pablo lo dice claramente, había gente que predicaba por contienda. ¿Me entiende? Pero con todo él se gozaba si un alma se salvara, porque él entendía que toda alma que se salve va a ser producto del efecto de la palabra de Dios en el corazón. ¿Me entiende? ¿Me entiende? No somos nosotros. Y al final, toda alma, hermano, que se salve, escuche, toda alma que se salve, que llegue al cielo, ninguna alma que llegue al cielo le va a dar gloria al pastor que le predicó. ¿Me entiende? Hablamos aquí de padres espirituales. Puede ser, hay algún indicio en la Biblia, yo no me gusta mucho usar esos términos, padres espirituales. Padre, para mí hay uno solo, está arriba en el cielo. Pero si tenemos algunos padres que nos han guiado, como el ayo, la Biblia dice, ¿no? Habla de Timoteo como padre a hijo, el apóstol Pablo, sí, podemos aceptarlo. Pero en el cielo, hermano, no va a haber gloria para ningún evangelista, no va a haber gloria para ningún pastor. Todos los que lleguemos ahí, los grandes, los poderosos que Dios ha usado con maravillas, señales y milagros, todos, dice el apocalipsis, que echarán sus coronas a tierra y ofrecerán la gloria al Hijo de Dios. ¡Aleluya! Y usted y yo también lo haremos. Qué lindo que entendamos, claro, como Pablo, hermano. Así que eso no le importaba. Hay un teólogo que anotó aquí, me gustó algo, que dijo que haya en las palabras de Pablo cierta, una fina ironía. También le molestaría mucho a los extractores de Pablo que en vez de él enojarse por todas las cosas que decían y hablaban, Pablo como que un poquito así de soslayo le mandaba una recita. Porque no podían con el apóstol. Pensaba en los echarlo abajo, no podían quitarle el gozo que Pablo tenía, hermano. Por eso se llama la epístola del gozo, la que estamos estudiando. En las frases del versículo 18, dice, Y yo, dice el apóstol Pablo, que dice, ¿qué sigue? Y yo me regocijo. Así dice. Cristo, mire, así que sea por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo. Aleluya. En esto me gozo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque la principal motivación, hermano, de los extractores de Pablo no era exaltar a Cristo. Tampoco era ganar alma. ¿Me entiende? No era ganar alma. Porque el envidioso no le importa ganar las almas. Le importa ganar prestigio para sí. ¿Me entiende? No las almas. Pero aún así, puede que algún alma se haya salvado con ello. Y Pablo se gozaba aún así. El deseo de esa gente era exaltarse a sí mismo a expensas de Pablo, ¿no? Él no sentía amargura por ello. No sentía ninguna amargura. Y aunque no lo felicitaba a los hombres que predicaban la verdad por pretexto, jamás lo iba a hacer el apóstol Pablo. Él sabía que Dios, en su soberanía, hermano querido, honraría a pesar de todo. ¿Qué es lo que honrará al Señor? Su palabra. El mensaje. De la palabra del Señor. Por eso es que no va en la liturgia, no va en la capacidad del predicador. Es cierto, hermano, no lo podemos negar. Alguna gente siente envidia cuando alguien sabe más. Y la manera de hacerlo es como lo decían con Pablo. ¿De qué le sirve al apóstol saberse todas las leyes? ¿No es cierto? Pablo se sabía todas las leyes. Él iba a ser, hermano, según los eruditos, el próximo jefe del Sanedrín. El sumo sacerdote. Sacerdote. Había aventajado a todos. Sabía, no había ninguno que pudiera entrar en un debate teológico con él. Nadie le ganaba. Y ahora estaba ahí, preso. Entonces, lo detrás de todo, ¿de qué le sirve saber tanto a Pablo? Miren cómo está ahora. ¿Entienden, no? Si el problema no está en el saber, como lo dije una vez. Es más, el Señor nos exige saber. Dios quiere una iglesia con sabiduría. Y vimos que en la semana pasada, cuando habla de revelación, ¿de qué está hablando? Espíritu de revelación es conocimiento profundo. ¿De qué? ¿De la Escritura? ¿Saber harto de lo que dicen los diarios? ¿De lo que dice alguna radio que es buena para informar? No. De la Escritura. Profundidad en la Escritura, para que no seas movido, para que no aparezca cualquier onda, cualquier cosa te impresiona y vas corriendo. No. Te mantienes en la frente. Aunque no felicitaba a estos hombres que predicaban la verdad por pretexto, él sabía que en su soberanía Dios honraría, hermano, su palabra, su mensaje. No se olvide. Dios honra su palabra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Si Cristo es anunciado, eso es importante, que Cristo sea anunciado. Bendito el nombre del Señor. En realidad, llenaba de gozo a Pablo, ¿no? Esa realidad de que el Evangelio sea predicado, lo llenaba de gozo. A mí me han contado que hay algunos hermanos que predican en la plaza y me han dicho que a veces han tenido problemas con carabineros. Algunos dicen, pucha, nos dejan mal. Yo no los he visto, no puedo juzgar lo que no veo, nunca lo voy a hacer. Pero sea como sea, hermano, a mí lo que me gusta es que Cristo sea predicado. ¿Me entienden, no? La obra la va a juzgar el Señor. Es cierto que hay algunos que se envalentonan y dicen, nosotros sí que hacemos el trabajo, nosotros ni predican. Nosotros predicamos, nosotros, nosotros, nosotros predicamos en la calle. Cuando ya salen nosotros, nosotros sí, la gloria no es para Dios. Se busca gloria humana. ¿Me entienden, no? Pablo se llenaba de gozo que se predique a Jesucristo. ¿Sabes cuál es la bendición más grande de nosotros tener una radio? No es que la iglesia en una evangélicamente costal sea conocida o que alguien diga, esa gente tiene medio. No los tenemos. Ustedes saben que esa radio es un milagro de Dios. Nunca la pensamos tener. Pero ¿sabes cuál es el mayor gozo mío, como el apóstol que tengamos en esa radio? Que Cristo sea predicado. Porque nosotros salíamos a la calle, si algunos nos juzgan, piensan que ya no estamos haciendo ese trabajo. Hay diferentes formas de trabajar. Nosotros predicábamos a la calle en grupo, antes, antiguamente, ahora ya no lo hacemos. Tenemos otras maneras de trabajar. Otros lo han hecho de dos en dos. Es más bíblico todavía, dos en dos, porque la Biblia dice que Dios los mandó. No en patota, sino de dos en dos. ¿Se acuerda? Eso es bíblico. Pero esto es una cultura nuestra, una cultura de acá, del latino. Salir a la calle, porque el pentecostalismo empezó a salir a la calle en los tiempos de, no es cierto, de la bendición. Nosotros igual lo hacíamos. Salían cien personas a predicar a la calle. Y eso llamaba la atención. Y había por mover de Dios. La gente a veces se convertía en la calle, eso no lo podemos negar. Pero pasan los tiempos. Hoy día usted sale a la calle y lo insultan. Le gritan. Es lo que sufre esa gente que está, no es cierto, en la plaza predicando. A mí me gusta el trabajo a la calle, pero un trabajo bien hecho. Bien hecho. Que se honra a Jesucristo. Porque tenemos que llevar el mensaje. Entonces, son formas, son tipos. Pero me gozo de que esta radio predique a Jesucristo. A Jesucristo. Aunque hay a lo mejor, hermano, aquí mismo en la iglesia que no escuchan la radio. Porque hay otras que son más divertidas, ¿no? A nosotros muy graves, ¿cierto? Mensaje, mensaje, mensaje. ¿Escuchaba los mensajes? ¿Escuchaba los mensajes? Es cierto, mire. Y tanta madurez que Dios nos ha enseñado. Que hay algunos predicadores que predican, hermano, la palabra así calcados como nosotros. Pero más duro es todavía. A mi padre me acuerdo que lo tildaba el de duro. ¿Cuándo usted escucha a esos predicadores, hermano? Al pan, pan y al vino, vino. Como se dice, ¿no? Duro. Porque la palabra en sí decía uno, que escuchaba el otro día en la misma radio. Sí, la palabra es dura. Esta palabra no es un juego. Nos hemos olvidado que el Señor dice que la palabra es espada. ¿Y la espada para qué se usa? Para luchar, para cortar, para romper. Pero es, ¿sabe qué? El Señor la usa para romper el pecado. La usa para romper la maldad. El Señor la usa para romper la soberbia. Y para hacerle entender al hombre que tiene que buscar a Dios. Porque, ¿sabes? Te digo una cosa. Tú no hubieses estado aquí hoy día salvo. No hubieses estado adorando a Dios. Exaltándose. Exaltando a Dios. Si un día esa palabra como espada no penetró tu corazón y sacó todas tus excusas. Y tú sabes que nosotros los seres humanos sí que tenemos excusas. ¿Cierto? Nosotros sí que tenemos excusas, hermano. Entonces la espada tuvo que cortar. Y bendito ese día que fui cortado por esa espada. Poderosa espada del Espíritu que cortó lo malo. Pero es una espada que corta, pero no para dañar. Después que corta y saca lo malo, cura. Cierra la herida y la cierra completa como bálsamo. Bendito el nombre del Señor. Gracias a Dios que esta palabra todavía está siendo predicada en nuestro país. Gracias a Dios que todavía hay radios que pueden predicar, hermano. Nosotros no somos ni los mejores ni nadie. Hay otras radios que predicarán a Cristo también. Yo no las escucho, pero qué bueno que hayan más radios. Aunque sea que se nombre el nombre de Jesucristo, ya es una victoria. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Cristo es anunciado. Eso es lo que le gustaba al apóstol Pablo. Esa realidad lo llenaba de gozo, hermano. Porque lo importante es que Cristo sea anunciado, aunque sea, a veces por envidia. La Biblia lo dice así, hermano. Jonás. Jonás no quería que Nínive se arrepintiera. ¿Se acuerdan ustedes? El evangelista es bueno. El evangelista es Jonás. No quería que se arrepintiera Nínive. Enojado con el Señor. Yo prediqué una vez de Jonás y le expliqué que venían los asaltantes de ese tiempo y asaltaban, asolaban las aldeas judías. Así que Jonás odiaba a esa gente. No quería. Tú no vas a amar al que entra en tu país, te saquea, se roban a tus mujeres. Así era antiguamente. Y al Señor le dice, Jonás, ve a Nínive y predica. ¿Se fijan que los planes de Dios son diferentes a los nuestros? Y Jonás, enojado, se arranca. Y se va en un barco. Ya todos sabemos. Viene la tempestad. Lo echan al agua. Lo traga la ballena. Todos se ríen. Si es ballena, si es cachalota, lo que haya sido era un pez. La Biblia no pierde el tiempo en estupidez. Se dice, Dios preparó un pez. No dice ni ballena. Eso lo han inventado los hombres. No dice ni cachalota. Un pez. El Señor que hizo todos los peces sabe. Qué pez fue el que se tragó a Jonás. Y lo vomitó. Y enojado y todo. Jonás va a predicar. Sin misericordia. Él no te iba con ninguna misericordia. No pensó en los niños. No pensó. Él quería que Jehová arranquera a la nación de Mínico. ¿Cierto? A ese reinado. Y predica. Y enojado, aún así enojado, predicando. Dice el Señor que si aquí a 30 días... Ya no me recuerdo bien. ¿Cuánto era? 40 días. Que si de aquí 40 es un periodo de prueba en la Biblia. Entre paréntesis. 40 años anduvo en el desierto de Israel. Donde Dios comienza a probar, a probar. De aquí a 40 días. Si no se arrepienten, dijo Jonás. Dios los va a traer. Qué linda se aprede. Parte del mensaje para Jonás. Dios los va a destruir a todos. Desde el rey para abajo. Ja, 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 ja. Feliz Jonás con el mensaje. ¿Qué es esto? Malos, maldadosos, sanguinarios. Chismosos, copuyentos, adoradores de Dios. Dioses satánicos. ¿Por qué se van a arrepentir? Así que no importa, Señor. Me hiciste a la mala predicar, pero se van a perder igual. Pero no fue así, pues hermano. El poder de Dios de la palabra. Aún un hombre que iba enojado. Fuera la voluntad de Dios. Aún así, Dios usa una piedra a veces. ¿Y qué dice? Se arrepintieron. Del rey hacia abajo proclamó ayuno hasta los bebés, hermano. Y la mano de misericordia del Señor detuvo su juicio. Qué grande es el Señor. Hermanos, nosotros que rápido somos para julgar. Pero si tuviéramos en la visión de nuestra, solo de nuestra vida, sin mirar a otro, una visión allá, si Dios nos permitiera ver cuántas veces la mano de Jehová estuvo a punto de caer sobre nosotros. No hablaríamos de nadie. Y veríamos que cuando la espada de Jehová estuvo a punto de caer, la mano perforada de Jesucristo se opuso. ¡Jaleluya! Yo pagué, papá, por él. Yo pagué por él. En la cruz. Yo lo lavé con mi sangre. Mira, está limpio. Yo lo lavé con mi sangre. Y te lo voy a presentar terminadito acá arriba. Aunque tenga que matarlo en el intento, pero lo voy a entregar perfecto aquí, para ti. ¡Jaleluya! Bendito el nombre del Señor. Ese era el mensaje. Isaías 55, 11. ¿No es cierto? Dice, Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. ¿Sí o no? Sino que hará aquello, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Pablo, hermano, no se hacía ni juez de hombre ni de motivo. Él deja todo eso para que Cristo lo juzgue en su día. Cristo va a juzgar. El mensaje del domingo decía que serán probadas nuestras obras por fuego. ¿No es cierto? Metales preciosos, oro, plata, bronce. ¿Entienden? Y otros, madera, heno y hojarasca. ¿Eh? Bendito el nombre del Señor. ¡Aleluya! Ahora, ¿qué pues? Y después dice, Porque sé. Mire la certeza de Pablo. Porque sé. Hablaba de algo que él entendía y que él sabía. Él estaba seguro, hermano. Seguro. Seguro estaba. Porque sé. Saber. Fíjese que el original dice saber por intuición. Él sabía. Él estaba convencido, hermano. Porque sé. ¿Qué sabía Pablo? Él estaba convencido de una cosa. Esos 9.16. Cuando el Señor salvó a Pablo. ¿Qué le dijo? Le comunicó lo siguiente. Le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Se acuerda que le mandó a decir eso? Por Ananías. Cuando Ananías lleno de miedo no quería ir a orar por Pablo. Le dijo, anda, porque hombre, siervo útil me es este escogido. Y yo le mostraré lo que es necesario padecer por mi nombre. Así que él estaba seguro, hermano. De que él estaba en la voluntad de Dios. Cuál sea la situación que estaba viviendo. Él estaba seguro. Por eso el segundo de Timoteo hablándole, ¿no es cierto? A su hijo espiritual, si podemos decir en el capítulo 1, verso 12. Por lo cual, asimismo, padezco esto. Pero no me avergüenzo. Porque sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aleluya. Esta era la seguridad de Pablo. Y esta seguridad de, porque sé, tenía dos puntos de vista en que se enfocaba. Primero, sé que por vuestra oración. Pablo sabía que los filipenses no lo abandonarían en oración. Ya los había felicitado. Adelante, hemos visto, por su fidelidad. Pablo sabía lo que eran los filipenses en oración. Bueno, hermano, primero, destaca esto de la eficacia de la oración de los hermanos de Filipe. Qué importante es para la iglesia que entienda el poder de la oración. ¿Entiendes tú el poder de la oración? Una iglesia que no ora es fácilmente derrotada por Satanás. Pero una iglesia que ora, hermano querido, le tiemblan las piernas al diablo. Envíe a sus ejércitos que envíen. Esa iglesia estará preparada para resistir los embates del diablo. Y la oración es buena porque consuela. La oración es buena porque levanta. La oración es buena porque sana. En otro versículo bíblico dice, orás para que sean sanados. ¡Aleluya! Tenemos que entender. Porque sé, decía Pablo, que por vuestra oración. ¡Qué seguridad, Pablo! Qué lindo cuando los hermanos oran por los pastores, ¿no? Oraban por Pablo. No se avergonzaban de lo que estaba pasando Pablo. Oraban por él. ¡Aleluya! ¿Me entiendes? Los hermanos de Filipe. ¿Qué dice Santiago? 5.16. Que lo repetimos mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Mucho. Mire la palabra que usa. Original. Mucho. Algo grande se puede lograr con la oración. ¿Me entiendes? Podemos tener buenos... Y de hecho así la iglesia moderna los tiene. Muy buenos programas. Buenas orquestas. Buenos planes de evangelismo también. Buenos planes teológicos también. Buenos planes para divertir a la juventud y mantenerlos hoy día. Porque hay iglesias que tienen que tener todos sus departamentos. Esta es una iglesia típica, una iglesia rara. No tiene departamentos jóvenes. ¿No es cierto? Las dorkas están suspendidas después de la... Hasta que haya un... Hasta que ya estemos completamente en orden, ¿no es cierto? ¿Qué le parece? ¿Me fija usted o no? Pero la iglesia de Cristo está en pie. ¿O no? Nosotros hemos inventado los departamentos, esto y lo otro. El apóstol Pablo decía, ninguno tenga en poco tu juventud. Si no, sé ejemplo de los creyentes. O sea, esta palabra, hermano, no necesita ningún adorno. Sirve para el viejo, sirve para el anciano, sirve para el joven, sirve para el niño, sirve para la familia, sirve para el matrimonio, sirve para tu negocio, sirve para todo. Si tú haces lo que dice la palabra de Dios, te va a ir bien. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Así como él pedía en oración, él había pedido en oración por los filipenses, ¿se acuerda cuando empezamos el capítulo? Oraba por ellos, los amaba, los mantenía en su oración con amor a los filipenses. Ahora él esperaba que los filipenses, sin ninguna duda, iban a orar por él también. Oraba. Ahora, las oraciones de los filipenses, hermano, muestran aquí la parte humana de la seguridad de Pablo. Pablo humanamente estaba seguro de que los filipenses no lo iban a dejar solo en la batalla, sino que oraban por él. Aleluya. Qué importante, hermano, que la iglesia entienda el poder de la oración. Pablo lo entendía, pero dice, estoy seguro que por vuestra oración, y agrega un segundo punto, y la suministración del Espíritu Santo. Suministrar, proveer de algo. Él estaba seguro que por esas dos situaciones, eso resultaría en su liberación, dice Mahaba. Pero vamos a ver, y la suministración del Espíritu Santo. Dijimos que el lado humano de la seguridad de Pablo se basaba en que sabía que sus hermanos no lo iban a abandonar. Pero había una seguridad mayor, que es el lado divino de su seguridad, cuando dice arriba, porque sé, esa era la seguridad, yo sé, yo estoy convencido de que por vuestra oración, y más la suministración del Espíritu de Jesucristo, el lado divino lo constituía la suministración del Espíritu de Jesucristo. ¿Por qué cree que estamos aquí hoy día, hermano? ¿Por qué cree que estamos en pie? Por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Si Cristo no estuviera con nosotros, Satanás nos habría destruido, nos habría hecho pedazos, sin ninguna misericordia, porque él odia a los hijos de Dios. Pero ha atacado por aquí, por allá, ha enfermado, ha preocupado, ha hecho esto, lo otro, se ha levantado, y la Biblia dice, aunque Satanás, cuando Satanás se levantare como río, Jehová levantará bandera contra él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria sea el nombre de Cristo! La palabra suministración, la estudié un poquito aquí en los originales, no le voy a decir la palabra para que no digan que estoy hablando griego, significa soporte o un ligamento que sirve de soporte, suministración del Espíritu de Jesucristo, será lo que me sostiene, el soporte será la suministración del Espíritu que me sostiene. Y yo sé que usted está en pie, porque hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, de este día, de marzo del año 2023, su ligamento, su soporte, lo que le ha sostenido para que no se caiga cuando ha estado a punto, ha sido que el Espíritu Santo ha estado al lado suyo. No han sido sus fuerzas, no han sido sus capacidades teológicas, no ha sido su bolsillo que tiene buen trabajo, ha sido la suministración del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Gloria sea el nombre del Señor! Ese es el lado divino, porque Él sabía muy bien, hermano. Mire lo que dice en Mateo 10, 19, 20, calcado lo que el Señor dijo con lo que Pablo estaba pasando. Mire lo que dice, Por eso cuando Pablo estaba frente al rey Agripa y frente a los que lo interrogaban, los dejaba, dijéramos en chilenos, de vuelta y medio. Porque el Espíritu Santo estaba en Él. Ahora, Romano 8, 26, Él se lo había, ¿no es cierto?, todo lo escribió estas palabras de Pablo, así que Él las tenía internalizadas en el corazón, dice, Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, a veces oramos cosas que ni debieran. Yo escuchaba personas aquí al lado del púlpito, que venían todos los días a la oración. Hay, hay, hay las oraciones de fuego que hacían. Señor, todos mis enemigos, Señor, han sido destruidos y seguirán siendo destruidos como Tú me dijiste, Señor. Infierno se van a ir los enemigos, Señor. Yo no deseo ni que mis enemigos vayan a ese lugar. Si usted es cristiano, no quiere que nadie vaya a ir. Y si es que tiene enemigos, orá por ellos. ¿Qué dice la Biblia? Ora, hasta por tus enemigos. El Espíritu Santo no sabemos pedir ni siquiera como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Le ha pasado alguna vez a usted, hermano? ¿Ha tenido esa experiencia? A lo mejor la tenía y no lo sabe, por eso me mira con miedo. Porque a veces nosotros, ¿cómo se llama? Encasillamos el Espíritu Santo. Tiene que ser así, tiene que ser acá. A mí me ha pasado varias veces esta situación. Yo he estado orando, tengo mi oración, le pido al Señor, y de repente viene un momento de silencio, como si el Señor me vacía, me deja sin nada, y viene un gemir y viene y empieza a orar por cosas que yo no había pensado orar. ¿Me entiendes, no? Por almas. Pero una desesperación, como que esa alma ya está a punto de irse al infierno. Y lo único que sale de dentro, Señor, ten misericordia. Gente por lo que uno no ha recordado en años, ni siquiera pensaba orar. De repente el Señor los ha traído a mi mente. Un gemir del alma. Yo me recuerdo cuando tenía como 20 años, sería, estaba dirigiendo el coro. Y el coro era yo. Porque se habían portado mal los coristas. Fue la primera vez que se terminó el coro. Nosotros los pentecostales decimos que creíamos que la unción estaba en el coro. No, no. Se armó un tremendo desorden. Se terminó el coro. Yo estaba recién empezando con el electrónico, todavía ni dominaba nada. Era completamente un novato. Así que yo estaba solo. Me acuerdo, ahí estaba el coro. No acá. Estaba ahí, tocando solo. Estaba un culto de día de estudio. Fue mi padre. Estaba, iba en el estudio. Íbamos en el segundo himno y siempre hacíamos una oración antiguamente. Hacíamos una oración. Y yo nunca había tenido esa experiencia y me arrodillo ahí. Siempre me acuerdo como si fuera hoy. Yo no sé si ese hombre lo voy a ver en el cielo. Y empiezo a ver una visión, un hombre. No sé si sería en el África, en la China, en Irán. Ahora no entiendo. Ahora yo sé que hay persecución. Pero en esos años no se hablaba de persecución. Y yo lo vi. Como lo azotaban y como le pegaban. Pero yo entendí que era por causa del Evangelio. Lo vi. Vi la cara de la persona. Y comienzo a llorar, a gemir, desesperado. Yo nunca había tenido esa experiencia. Solo el Espíritu Santo. Seguramente esa persona a lo mejor estaba en el momento de su muerte. No lo sé. O a lo mejor estaba a punto de tambalear su fe. Tal vez le estaban diciendo, si no, deja a Jesucristo, te matamos. Y después de haberlo flagelado, ya el dolor ya no lo aguantaría. Porque yo vi como le daban. Y a lo mejor estaría a punto de decir, renuncio a Jesucristo. Pero Dios me hizo orar por él. Yo no sé lo que pasó con él. No sé por qué tuve esa visión. Pero sé que el Espíritu Santo nos hace orar como conviene. Así que Pablo lo entendía bien. Aleluya. Con gemidos indecibles. Yo sé, hermano, estoy seguro que por vuestra oración, lado humano, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, lado divino, esto resultará en mi liberación. Aquí hay un punto de vista y de debate entre los teólogos. En mi liberación. ¿A qué se refería Pablo con esto? Los prominentes expositores de la Biblia pelean por esto. ¿Cuál es la dificultad para ellos? La palabra liberación. En el original esta palabra puede significar tanto liberación física como liberación espiritual. ¿Me entienden? Y como Pablo no fue liberado, porque fue liberado la primera vez, estuvo liberado y después fue llevado de nuevo presa a ropa, ¿se acuerdan? Su segundo encarcelamiento. Así que puede que Pablo haya estado confiando en que iba a ser libre de la prisión y como salió, o puede que Pablo haya tenido tan internalizado a Cristo en el corazón que él estaba pensando en el día que sería liberado de este cuerpo. ¿Y por qué? Porque los que toman el primer significado de decir liberación física se entiende o entienden que Pablo se refiere al hecho de que pronto sería puesto en libertad, como le dije. Otros piensan en el segundo significado, piensan que estas pruebas y tribulaciones por las que Pablo estaba pasando redundarían en su beneficio espiritual y sería algo que alcanzaría de acuerdo con el versículo 20, que a mover más abajo, ya fuese por vida o ya fuese por muerte. Pero una cosa tengo claro, que el apóstol Pablo no le tenía miedo a la muerte. Y eso yo lo tengo bien claro. No traje mi reloj. No quiero pasarlo, porque está muy bonito el estudio y la presencia de Dios está fuerte. Aleluya. Ah, gracias, Señor. Nos queda todavía. Esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza. Anhelo. Es usada solamente dos veces en el Nuevo Testamento. Testamento. Solo el apóstol Pablo la usa. Una vez en Romano 8.19 y otra vez en el texto que estamos estudiando. ¿Qué significa la palabra anhelo en el original? Describe a una persona con la cabeza erguida y observante. Alguien podría decir, oye, que estirada. Una persona así. Eso describe el original. Pero el sentido no es soberbia ni orgullo. Describe a una persona observante con la cabeza erguida. ¿Se ha fijado usted cuando quiere una novedad? Y ahí se amontona algo en la calle. Hay un accidente y todos quieren saber. ¿Se fijan que la gente hace esto? ¿Se da cuenta? Porque quiere ver. No lo dejan ver. Ese es el sentido para que lo entienda de la palabra que estamos viendo. Anhelo. Describe a una persona erguida y observante cuya atención se ha apartado de todos los otros objetos y se ha concentrado en una sola cosa. Pablo tenía concentrado su mirada en una sola cosa. La Biblia dice que en otra parte él hablaba de tenemos que mantenernos como como mirando al invisible. Pablo estaba todo el día esperando, mirando hacia arriba. No como el animalito acá abajo. Cuando empezamos a mirar acá abajo los problemas, mi enfermedad, mi columna, mi trabajo, Señor. Mire para arriba. Levante, yerga su cuello y su mirada hacia arriba. Hay algo mejor que las miserias de este mundo preparado para usted. Y está cerca. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra es usada en el griego clásico describiendo también a una atalaya. O sea, aquí corrobora la idea que le estoy diciendo de mirar, de observar, mantener la vista arriba, el cuello erguido. ¿Me entiende? Se concentra en una intensa esperanza que ignora, hermano. Ignora todos los otros intereses y se lanza hacia adelante con la cabeza erguida. En el otro pasaje donde Pablo usa el vocablo anhelo aparece la misma actitud de esperanza y deseo ferviente de quien aguarda un suceso glorioso. Y dice en Romano 8, 19, porque el anhelo ferviente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, el anhelo de la creación. La creación igual está esperando. La Biblia dice que gime esperando el día de nuestra redención, hermano. Porque esta creación no se olvide que Dios en su misericordia en el huerto del Edén cuando el hombre peca no lanzó la maldición, no maldijo al hombre. ¿Se dan cuenta ustedes? Maldijo la tierra y maldijo a la serpiente y el que está maldito por Dios no tiene perdón, pero al hombre no porque Dios amó a su creación aunque había caído. Sabía que venía un representante de Adán más adelante en el futuro que liberaría esta creación que ya no estará bajo el pecado. Por eso la creación dice que gime aún esperando el día de nuestra redención. Hermano, la creación espera el día de la manifestación gloriosa de Cristo, espera el día de la redención nuestra y usted lo espera, mi hermano. ¿Lo espera? ¡Aleluya! ¡Grande es el Señor! ¡Ja, ja, ja! Bendito sea el nombre de Dios para siempre porque el anhelo ferviente de la creación, ¿no es cierto? Anhela la manifestación de los hijos de Dios y lo que sigue el sinónimo esperanza ¿qué? refuerza la misma connotación, ¿no es cierto? Dice, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo resultará en mi liberación conforme me anhelo y esperanza. Me anhelo, o sea, estoy esperando y estoy en el andro de que nada seré avergonzado, de que nada seré avergonzado. Pablo sabía que Dios no lo iba a abandonar, que no iba a ser avergonzado ni ante César, ni ante el mundo, ni ante la iglesia, ni ante sus detractores, no sería avergonzado. Pablo había tomado una firme decisión de que cualquiera que fuese el resultado, hermano, de sus problemas, de sus conflictos, de su encarcelamiento, tenía que ser para la gloria de Dios porque él sabía que estaba ahí por predicar a Jesucristo. Aleluya. Por eso en su segunda carta Timoteo dice, segunda Timoteo 1.12, lo voy a leer, Pablo expresa, por lo cual, así mismo padezco esto. Él sabía por lo que estaba padeciendo. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día para aquel día. ¿Cuál es el que el día? El día de Cristo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Sé que de nada será avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre. Aleluya. Se mantenía todo el tiempo tratando de agradar a Dios y como se mantenía todo el tiempo tratando de agradar a Dios, vivía con confianza, como siempre. Pablo estaba sufriendo, pero él vivía con confianza, como siempre. Las tribulaciones presentes no le hacían no cierto obnubilar o cegar de las bendiciones futuras. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Por eso yo les digo, Satanás, te puede dar con todo si Dios lo permite. Puede venir una a una. Hermano, a veces te has sentido con la tentación de decir, ¿por qué tanta cosa? ¿Por qué tanto? ¿Te ha llenado? Satanás trabaja la mente. ¿Será? ¿Estaré bien? ¿Será que el Señor me ha abandonado? Pablo no se dejaba engañar por el diablo. Siempre le digo esto, usted que está escuchando aquí, mi amado hermano, manténgase firme en su prueba. Le digo en su prueba porque yo sé que hay muchos hermanos que aquí están con pruebas, enfermedades, otros con problemas familiares, manténgase firme, no afloje hermano, no afloje. Siempre le doy el caso de Job, Job nunca entendió por qué, lo dejó hasta la mujer, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Ni siquiera la compañera lo entendía y lo quiso apoyar. Se le murieron los hijos, perdió todo. Los compañeros le dijeron, solo a los malos le pasa esto, mire que lindos amigos. Y Job no entendía nada. Pero el Señor, como yo le he dicho, había puesto su confianza en Job. No sabía que el diablo le había dicho, mira, si tú le quitas todo esto, Job te va a negar, no va a querer nada contigo. Y el Señor que conoce el corazón, porque el Señor conoce el corazón, hermano. Nosotros no conocemos nuestro corazón, la Biblia dice que es malo y engañoso más que todas las cosas. Por eso hoy día decimos una cosa y otro día podemos decir otra cosa, pero el Señor conoce el corazón íntegro. Y le dijo, tócalo, yo sé que Job no me va a negar. Yo sé que no me va a negar. Yo sé que no me va a negar. Y vino la noticia, Job, estaban tus hijos en una fiesta y se cayó la casa y se murieron todos. Y Job no lo negó. Mira, Job, estábamos allá con tus camellos y vinieron, los robaron y vinieron allá. Tu otro, se perdió lo otro. Se perdió todo. No quedó nada, Job. Y Job cayó la cabeza y después viene su cuerpo lleno de sarna. No era en mano para poder decir, pues algo le está pasando eso. O no, no diríamos nosotros así en este tiempo. ¿Cierto? ¿Sabes cuál es el pecado? Hablaba delante con algunas personas. Siempre hemos hablado de cosas estratosféricamente escandalosas y grandes y lamentablemente estas cosas suceden en la iglesia. Pero ¿sabe lo que ha destruido más la iglesia a lo largo de la historia? No han sido estas cosas. Ha sido la lengua. Iglesias divididas por la copulla, por el chisme. Y la gente cree que eso no lo va a dejar en manos del infierno. No considera que eso es pecado. Y la Biblia lo dice. ¿Qué triste, no? Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado porque la manera como Dios ve, ¿no es cierto? Y determina su palabra es muy diferente a lo que nosotros pensamos de ella. Esto es más serio. Antes bien con toda confianza, como siempre, porque me he mantenido en el Señor, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Aleluya. ¿Qué significa esta expresión? A ser grande. Será magnificado Cristo en mi cuerpo. Antes bien, ahora sé en mi cuerpo. Cristo será magnificado. A ser grande. Será agrandado en mi cuerpo. ¿No es cierto? Jesucristo. Mire lo que el apóstol Pablo dice. No dice yo engrandeceré a Cristo como si tuviese poder para hacer algo él. No. Al contrario, él dice se someta a la voluntad de Dios y expresa Cristo será engrandecido en mí. Eso es lo que quiere decir. Cristo será engrandecido en mí. Esta es una demostración de humildad del apóstol. Oiga, el apóstol hablaba y enseñaba. A veces nos quejamos que lo, o antiguamente, yo no lo digo a ustedes porque ustedes son buenos hermanos, la gente que se quejaba porque el estudio era muy largo a veces. Y esa es la gente que menos sabe del evangelio y que menos vive y que menos lo practica. Evangelio de emoción. Pero Pablo predicaba tan largo hermano que se le dormía a la gente. Y alguien diría que aburrió el apóstol Pablo. Porque la Biblia nos dice que el apóstol Pablo era un gran predicador, o sea, era un gran teólogo, un enseñador, pero no un gran predicador. Por eso en la iglesia de Corintios estaban divididos. Uno decía soy de Apolo. Dice la Biblia de acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿no es cierto? era griego Apolo y era un predicador de mucha elocuencia. Hay gente hermano que tú te pones a escucharlo y tú tú quieres escucharlo porque es bonito escucharlo. Tienen una gracia especial. Tienen una elocuencia, tienen algo especial. Porque no te olvides hermano que a ti te guste o no te guste los dones los da el Señor. Y a uno le dará esto, al otro le dará el otro. Pablo no envidiaba a Apolo. Todo lo contrario, él se gozaba que Apolo sea un gran predicador. Digamos, era tipo evangelista de esos que hablan rápido y que rápido y la multitud. Así era Apolo. Pero si esa gente que se convierte en las campañas, hermano, como se hacía antes, no es después ministrada por un buen pastor en la iglesia que sepa lo que está predicando, esas almas se van a perder. No van a durar. Porque tienen que salir del cascarón. Tienen que entender que el evangelio va a ser sufrimiento. El evangelio va a ser persecución. El evangelio va a ser prueba. Aunque no te guste lo que estoy diciendo es así. Pero también el evangelio es esperanza. Porque el Señor dijo confiar. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces se somete a la humildad del apóstol, hermano. El apóstol podía haber sido aburrido y todo, según algunos, pero el jovencito se cayó de arriba y se murió por mano. ¿Y qué dice la Biblia? Se lo trajeron a Pablo y Pablo hace una reaccioncita, le pone la mano y resucita. Había poder en Pablo, ¿cierto? Pero era humilde. Nosotros hemos inventado todas las formas, los tipos, que si es un demonio tenemos que gritarle y zapatearle y le hacemos la cabeza también para ver si el demonio se asusta y sale y a veces yasconeamos bien a la gente y lo yasconeamos nomás y el demonio se cae mismo. El poder, hermano, está cuando tú te sometas a la palabra porque el poder está en Jesucristo, no está en ti. No está en ti. Gracias al Señor eso me lo ha hecho entender hace muchos años ya. Y los demonios no hay que... Yo no me preocupo en gritarle, a veces he tenido que gritarle fuerte, no me preocupo. Tampoco me preocupo de decir, antes lo hacía, pero el Señor me ha ido enseñando, tampoco le digo ¿cómo te llamas? Háblame quién eres, ¿de dónde vienes? ¿Cuántos son? No me interesa. Como decía alguien, no le leo a la cambucha al diablo. ¿No es cierto? No. Lo que me interesa es lo que dice el libro de Colosense. Cristo los venció a todos en la cruz del Calvario. Dice que los expuso a vergüenza pública y sabes tú, a lo mejor no eres un predicador, a lo mejor no eres un evangelista, tampoco eres el pastor. Pero si un día te vienen a buscar alguien desesperado y si tú estás, hermano, seguro que estás en la voluntad de Dios que te ha guardado para Dios, no tengas temor. no tengas temor y dile en el nombre de Jesús. Ahí está el poder, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús y el demonio se irá. En el nombre de Jesús. Señor, repréndelo para gloria tuya. Y tiene que irse porque hay autoridad en el nombre de Cristo. pero también ha habido situaciones. Gente que ha querido echar fuera demonios y el demonio empezaba a hablar y le empezaba a decir las cosas que le sabe. Así que por eso no ande buscando ni demonios ni nada. La gloria es para el Señor. A mí no me interesa buscar demonios, a mí me interesa buscar a Cristo todos los días. A Cristo, aleluya. Y cuando Cristo quiera, Él va a liberar a cualquier endemoniado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Cristo será engrandecido en mi Dígimo. ¿Y cómo iba a ser engrandecido, glorificado Cristo? Aquí nos da cuenta en el verso 20 que Pablo la tenía clarita de ser o por vida o por muerte. ¿Cierto, hermano? Pablo no sabía con certeza cuál sería el plan de Dios para su vida. Si iba a ser libre o no y lo iban a matar. No lo sabía, mi hermano querido. Si servirle y glorificarle con su vida, con su ministerio o con la exaltación final en su muerte. De cualquier forma, Pablo estaba completamente definido a ser la voluntad del Señor. Sea lo que sea que viniera para él. Su plan se consumaría. Aleluya. Mire, los ancianos de Éfeso cuando Pablo salió de ahí, en el libro de los hechos lo podemos ver, que lo encontraron en la playa cerca de Mileto, Pablo dijo claramente, pero en ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios en Hechos 20-24. ¿Se fijan? Poco después dijo a los creyentes de Cesarea que estaban angustiados por la profecía del profeta Gabo. ¿Se acuerdan ustedes del profeta Gabo? ¿Se acuerdan que se agarró a los pies de Pablo arrodilló y tomó el hombre de quien es este cinto? Así será llevado prisionero y será, ¿se acuerdan? Encadenado. Porque Dios profetiza. Dios todavía profetiza en estos días a través de sus ministros. No voy a decir profeta, hermano. No voy a decir profeta porque a veces nosotros igual hemos entendido mal a veces que Dios puede profetizar solo por gente que habla lengua. Y no. Yo he visto gente que Dios ha dado profecía por gente que no habla lengua. Porque es el Espíritu que toma y da una profecía. Y yo lamento porque de nante escuchando a un pastor que yo pongo en la radio que es un teólogo muy bueno y como yo le digo con la madurez cristiana hay cosas que de repente yo no comparto con esos predicadores. Pero no digo que sean del diablo ni nada. Son hombres de Dios que predican. Si usted escucha el mensaje completo usted el 90% de ese mensaje es lo mismo que predicamos aquí. Un 10% de repente no es cobro. Y él decía hay gente que anda diciendo pero eso también ¿quién sabe por qué lo ha provocado? Lo voy a decir al tiro. Lo ha provocado porque se ha abusado de los dones de Dios. Hay gente que se ha aprovechado con maldad y ha dicho el Señor dice esto dice esto dice esto otro para hacerse un nombre pero el Señor nunca ha dicho. Y esto produce que la gente no crea. Y él es uno de esos predicadores que dice hermanito a mí me vinieron a decir que usted se va a morir y la señora que me profetizó ya se murió hermano. Y yo todavía estoy vivo. Y es verdad vino una hermana le dijo pastor el Señor me dijo que no vaya a ese viaje evangelístico porque se va a morir. Entonces uno va asustado dijo porque va pendiente usted crea en Dios y justo ese día que viajó dice que el avión donde iba empezó a temblar había una tormenta y dijo no se irá cumplir esta palabra. Pero no se cumplió gracias al Señor no se cayó predicó y se convirtieron las almas ¡qué lindo! Como dice el apóstol Pablo sea como sea que predique pero que se convierta las almas ¡aleluya! Bendito el nombre del Señor. Así que el profeta Gabo le dijo las miserias que Pablo iba a tener que pasar y todos lloraban cuando el profeta Gabo le dio la profecía del eminente resto de Pablo y Pablo le responde después de la profecía todos lloraban porque sabían que Dios había hablado Dios había hablado hermano si Dios había hablado y Pablo sabía que Dios había hablado pero Pablo le dice después que terminó la profecía nomás él inmediatamente dice ¿qué hacéis llorando? y quebrantándome el corazón le dice ¿para qué? ¿para qué? ¿y que hay más todavía? no porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado más aún a morir en Jerusalén aleluya por el nombre del Señor Jesús se ve que Pablo tenía seguridad en lo que ya él estaba él estaba claro él le recordó a los creyentes en Roma ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos del Señor somos escucha Satanás sea que vivamos o que muramos del Señor somos aleluya porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven aleluya romanos 14 7 9 o sea viniera viviera o muriera el apóstol podía afirmar las palabras que dirige a su amigo o su amigo como le dicen hoy día a su hijo espiritual no Timoteo pocos años después porque yo ya estoy para ser sacrificado él sabía que había llegado el tiempo de su muerte mira la seguridad de Pablo por eso dice arriba dice dice no es cierto antes bien con toda confianza como siempre ahora también será magnificado cierto o por vida o por muerte él lo sabía porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano que palabras de Pablo he peleado he peleado la buena batalla he acabado la carrera aleluya he guardado la fe bendito el nombre del señor de cualquier modo él saldría victorioso y Cristo sería glorificado aleluya aunque te mueras hermano en tu muerte habrá gloria para Jesucristo porque vendrá la muerte y te tocará pero ningún demonio te llevará para abajo sino que habrán ángeles esperándote para tomarte y llevarte hacia arriba y se habrán terminado las luchas y los pensamientos que Satanás te traía a la mente que te vas a morir que un cáncer que todo se habrá acabado todo eso que tienes que apagar la luz y el agua no sé cómo va a llegar a fin de mes y Señor te ha suplido toda la vida eso todo se va a acabar que se escuchan rumores de guerra de guerra civil todo eso habrá perdido importancia porque Cristo habrá sido glorificado en ti aleluya y ahora podemos entender las palabras con que cierra el apóstol porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia este es el versículo clave de toda la epístola y en un sentido especial podría decirse que es la clave de la vida del apóstol Pablo nosotros repetimos este versículo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia que lindo suena cierto que lindo muchos de nosotros hemos aprendido este versículo de memoria hermanos pero en realidad estamos muy lejos de haber comprendido y asimilado su significado a ver si esta noche un poquito podemos entender la expresión el vivir no es cierto es una voz activa lo cual significa el acto de vivir en el apóstol Pablo la real motivación de su vida es que Cristo vive en él un teólogo de apellido Leichthoff traduce las palabras de Pablo del original de la siguiente manera yo vivo solamente para servirle a él solamente para tener comunión con él y no tengo concepto de la vida aparte de él vivía para él ¿no es cierto? para servirle a él y para tener comunión con él aleluya y fuera no había ninguna cosa más que le interesara en la vida que él por eso dice para mí el vivir es Cristo el morir es ganar cuando vamos al original griego estácito nos le agrega las palabras que dice la reina Valera dice vivir Cristo morir ganancia punto el apóstol lo tenía clarito vivimos para Cristo aleluya ¿por qué estamos hoy día aquí en el templo hermano? ¿a qué has venido hoy día al templo? ¿a escuchar alguna noticia? vinimos por Cristo vinimos por Cristo porque podemos hacer nuestras cosas en la semana podemos hacer nuestros trabajos todos nuestros hermanos tienen diferentes trabajos unos en los colegios otros trabajan en la medicina otros cuidando a ancianos otros trabajan en otras reparticiones públicas otros trabajan en talleres mecánicos otros tienen trabajo eléctrico otros son choferes que andan todo el día y pueden pasar dos, tres días haciendo porque el Señor lo permite su trabajo pero empieza a venir un momento en el alma que yo necesito estar en la casa de Dios yo lo necesito yo no puedo estar mucho tiempo fuera de Dios por eso aunque no venga a la casa de Dios yo me postro todas las mañanas en las tardes en la noche y oro al Señor porque tengo que tener comunión con Él porque para mí el vivir es Cristo decía Pablo y el morir es ganancia porque si vives en Cristo estás preparado para que tu muerte sea en ganancia y mientras todos los demás estarán llorando tú estarás gozando aleluya qué lindo es la palabra del Señor ¿te ha bendecido el Señor con este mensaje? creo que no hay nada más que decir el Espíritu Santo ha estado fuerte con nosotros fuerte hoy día oramos al Señor Padre glorioso gracias por permitirme predicar tu palabra es tan sencilla Señor es tan clara es tan gloriosa es tan poderosa no llena de aliento porque es tu palabra la que nos va a sostener en el día malo lo dice así Señor que cuando venga el día malo estás firme y habiendo acabado todo dice tu palabra estás firme o sea la lucha va a ser hasta el final habiendo acabado la batalla aún habiendo tenido la victoria tenemos que seguir firmes porque Satanás Señor no va a parar a tratar de robarnos Señor la bendición que tú nos has dado pedimos tu misericordia y tu gracia pedimos que sostengas a los débiles de fuerza levantes al caído Señor bendigas a cada uno de nuestros hermanos que han llegado a tu casa con gran bendición y los que han escuchado por la radio reciban fortaleza fe y los que no te conocen decidan por tu Espíritu Santo el toque reciban y vengan a ti y lo pedimos todo en el glorioso nombre de Jesús tu Hijo nuestro Señor y Salvador Amén y Amén 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 Gracias.